9 de junio del 2017, territorio sagrado de Nauzimaike, cuadrante, cuadratura, pirámide, tetradero, mercaba, nave nodriza, Nauzimaike, Vamuzimaike, espíritu blanco, silicio, vestidura blanca, manta blanca, pirámide. 9 de junio del 2017, divinidad Dios, te pido en este momento, escuchen mi espíritu de Indio, América, Serpiente, Puma, Cóndor, Jaguar, Ayahuasca, Tabaco, Din, Yopo, Taitas, Jusco, Rupacamaru. 10 de junio del 2017, comandante de la Federación Intergaláctica, naves de Alfa Centauro, naves de la flota Marial Sirio, naves de Vega. 11 de junio del 2017, todas las naves en este momento, para desactivación de estas antenas de la rejilla holográfica rectiliana en Nauzimaike, para desactivación de la rejilla rectiliana de control de las líneas de tiempo en este punto. 11 de junio del 2017, apu, divinidad, montaña, pirámide, mineralización, fractalización, el espíritu reclama esta montaña, el espíritu, fractalización, pirámide, cuarzo mineral, el espíritu, huaca, indio, pensamiento, linaje, origen, Sierra Nevada de Santa Marta, reclama esta montaña, naves de la Federación Intergaláctica, desactivo. 12 de junio del 2017, comandante de Astor Cheryl, modulando en este momento, 9 de junio del 2017, desactivo. Rejilla holográfica rectiliana desde estas antenas de control, que bajan la frecuencia en megahertz de la energía, madre tierra, que bajan la frecuencia en megahertz y generan un campo psíquico, denso, astral, burbuja, caracha, fantasma, energía centrífuga. Llamo a la espada del arcángel Miguel, para que corte, cambie, libere y transmute. 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 Rayo azul, espada azul de Miguel. Corto, cambio, libere y transmuto. Corto, cambio, libere y transmuto. Corto, cambio, libere y transmuto. gracias por haberme traído acá gracias mamá